Vámonos a los highlights de ayer. A ver, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. No sé si vieron el debate. La presentación. ¿Se dieron cuenta? Yo pensé que me había equivocado del canal cuando empezaron. Hola, soy... Traigo antiojos. No, pero eso sí supimos. A ver, explícame. No, sí, no, no. Para la gente que no ve. Para los cieguitos. Ok, te voy a decir una cosa. Bueno, a mí no me gustó, la verdad. No, no había acuerdo, pero fue correcto. No me gustó. O sea, averiguamos y si era para los invidentes. Si lo hubieran explicado se hubiera entendido. Así sí. Pareció como muy infantil. Una broma, sí. Como si fuera exactamente... A mí no me conectó eso. Y lo que sí me gustó mucho es que cada uno se presentó, pero, pero, por eso es por lo único que tuve duda, Taboada no dejó de decir, los discapacitados van a ser importantes para mí, una cosa así. Entonces, sí les dio su lugar, que eso era yo creo que la parte más importante, ya que estaban haciendo eso. Incluso, bueno, a mí me llamó también la atención Carla Brugada, porque la hemos visto muy diferente. Vamos a ver si quieres la primera foto, Juanito. Desde su presencia física. Era otra persona, exactamente. Esto, fíjense, esto fue en diciembre del 2023. O sea, no hace mucho. Es otro ser humano. Incluso se hizo un cambio de look, este, el tono del pelo está diferente. Es muy diferente a como la vemos actualmente. Vamos a ver la siguiente foto, Juanito. Estas son las fotos, fíjate. Le encanta utilizar collares, que está bien, ¿eh? Yo no, aquí no es crítica, nada más la estoy mostrando como la vemos. Y vámonos a las siguientes, que son las que está utilizando en su campaña. Si se fijan también, con el pelo suelto, vamos a ver la siguiente. Con accesorios, trae collares, trae mariposa, trae colores, etc. Y vamos a ver su imagen en los tres debates, que a mí me llamó la atención. Este es en el primer debate, que trae el pelo suelto, no trae accesorios, pero trae una blusa un poco llamativa, sin exagerar. Y vámonos al segundo debate. En cambio, ellos como que más constante, una imagen más constante, los colores de morena. Y el día de ayer, ella lo mencionó, el día de hoy traigo lentes. Por eso también me llamó la atención. Ahora, también al utilizar lentes, no sé si le quieren dar ichongo. A mí me llamó la atención, que era el que estaba buscando, por eso me preguntaste qué estabas buscando. Hace ratito me pusieron un comentario. Sara cambia de personalidad cuando se alacia el pelo. O sea, no es cierto, eso no es cierto. Pero sí es, o sea, sí la percepción. Te ves diferente. Sí, la percepción de la gente es totalmente diferente. Aquí si se fijan, a mí me llamó la atención, Clara es otro ser humano. ¿Intelectual? Exactamente. Y además me puse a investigar, fíjense, algún dato bien interesante. Están poniendo que anoche era el clon de Ernestina Godoy. En esta foto que estamos viendo, no, la verdad es que aquí sí se parece, o sea, sí se parece un poco a Ernestina Godoy, que ya ven que tuvo el comentarista, o el que está el moderador. El lapsus. Sí, que se equivocó. El lapsus donde le dijo, adelante Ernestina Godoy. Sí, bueno, sí, sí hay una cierta similitud. Pero además el chongo, a mí me llama la atención, se ve más grande. Sí. En Occidente, pero es totalmente diferente a los países orientales, en Occidente nosotros, cuando la gente utiliza lentes, tendemos a verlos más como intelectuales, como personas más instruidas, leídas, leídas, más leídas. Ella leída, ni Mamín Pingüín, ni la etiqueta del champú. Yo no sé qué es lo que quiso transmitir con ese chongo. ¿Se acuerdan una vez que hice, que vine de la payasada que hice, cuando aquí, cuando íbamos a hablar de Mark Sarriaga, que dije, me voy a ir casi, casi como maestra, que traía igual mi chongo, igual que ahorita, ¿no? Que a veces lo traigo así. Y traía lentes, otros lentes como más pesados, tipo los que traía ella. Y tú desde que me presentaste, me dijiste, etiqueta de maestra intelectual o qué, ¿no? Sí es cierto, porque eso es lo que queremos, la percepción de la gente. Transmitir esa serenidad. Exactamente. Y también me llamó la atención, la única vez que hemos visto al presidente con lentes, no sé si se fijaron, fue cuando le dio la entrevista a la rusa, a la periodista rusa, porque jamás lo hemos visto con lentes. No sé si ahora se quieren como posicionar como intelectuales, pero bueno. Bueno, otra de las cosas que me llamaron la atención, bueno, que ya lo platicamos aquí, el porro que sacó Chertorievski, me recordó a las palomitas. En vez de palomitas, ahora porro. La última que no lo prendió. Ya lo hubiera prendido. Claro, combatido. Y un punto que también me llama la atención, yo no sé. Le fue como en feria a él, como en feria. Por lo menos la familia típica le puso una madrita. Y sabes qué, esto yo creo que es de partido, la manera de compararse. Así como nuestro país ya en salud es Dinamarca, ella nos va a llevar a ser Nueva York. Yo no entiendo esa competencia y esas comparaciones insanas. Porque además eso te habla también de tus propias derrotas y fracasos, cuando te comparas de esa manera con los demás. Ya que lo logras, pues sí, ya logramos esto, pero siempre estar el prometiendo, vamos a estar mejor que Nueva York, es lo mismo que vamos a estar con Dinamarca. Entonces, esas son las comparaciones que a mí me parecieron nefastas. Y vamos a ver nada más dos fragmentos, que creo que la verdad del debate, no sé si estén de acuerdo conmigo, tengo que decir que pestañeó un ratito, se me hizo súper aburrido, no nos dieron nada. ¿Tú cómo lo sentiste? Muy, muy. De hueva. ¿Verdad que sí? Aburridísimo. No, todo mundo, todo mundo. Se me fue un rato, sí, no vi nada nuevo. Lo que son, ¿sabes quiénes son los valientes de esta fiesta? La familia típica, no se fue nadie. Sí, no, la verdad es que sí. Se echaron la hora y media, no bueno, las dos horas y media. Y ahora, pues la tontería de Clara, de estar diciendo, que le ponían Clara Godoy, que sí es cierto, de Clara, de estar diciendo, que pues esta palapa tiene mayor seguridad que la Benito Juárez, bueno, o sea. Igual que Miguel Torroco, en el Club de Industriales, cuando lo dijo. A ver, hay cosas que no se puede tapar el sol con un dedo. Y bueno, esta parte que es la que nos llamó más la atención, y que creo que es la que vale la pena. Porque Santiago Taboada, Santiago Taboada, desde el primer día, te lo hemos dicho, es un hombre súper convincente, ve de frente, te acoge, te protege. Seguro de sí mismo. Seguro de sí mismo. Con carácter. Con carácter. Con carácter. Con padre. Carácter, exactamente. Y como enfrenta a Ernestina, iba a decir a Clara, Ernestina. Aclara, diciéndole que ella autorizó plaza Churubusco, donde no había ni uso de suelo, donde, y ella, pues olímpicamente le dice que está mintiendo. Entonces, quiero que vean, pero además yo les quiero pedir, creo que esto es perfectamente el resumen del debate. una diciendo que no es cierto, el otro de frente diciendo las cosas, pero quiero que se fijen en Chertor Ibsky, por favor. O sea, el agregado cultural, que ni al caso, tres veces cuando dice, pide la palabra tres veces. Me lo pelan. O sea, es que esto es un resumen del debate. Vamos a verlo, Juanito, por favor. Pues creo que te mordiste la lengua. Aquí está, Portal Churubusco, fuiste delegada del 2009 al 2011. Esa plaza se construyó sin ningún permiso y sin ningún uso de suelo. ¿Vas a decir que no estabas enterada? Pues tú y Ernestina Godoy, que era tu directora general jurídica, firmaron las licencias de funcionamiento de todos estos lugares. ¿Y después qué crees? ¿Qué pasó? El Congreso, con muchos de tus soy aliados, tuvieron que tapar tu corrupción. Y prácticamente cuatro años después de construida esta plaza de más de 50 mil metros cuadrados, la tuvieron que regularizar. ¿Por qué? Porque tú pediste que se regularizara. Ahí entonces, ¿dónde estaban tus atribuciones como delegada? Me sorprende que durante nueve años que dices que gobernaste, no tengas Portal Churubusco en tu memoria. Por alusión y turno, Clara Brugada. Pues esta es una gran mentira. Yo nunca firmé, ni mi gobierno en ese entonces, ninguna licencia de funcionamiento. Eso no es verdad. Eso a tus compañeros diputados les quedó muy claro cuando comparecí y cuando me sacaron esto. Yo no soy como tú. Yo no hice ninguna acción que estuviera fuera de la ley. ¿Cómo empezó ella a trabarse, a no decir completo? Sí, también escribió, pero ella sí escribió. ¿Saben qué escribió? Yo creo que licencia o algo así, porque es cuando se apoya de las notas, cuando le estaba diciendo quién le dio la licencia, tú ya me estén agordó. Yo creo que debe haber dicho que no se me haya olvidado la palabra licencia para el permiso, porque escribe y cuando está diciendo, y entonces me dieron la... Yo no di la licencia, licencia para el permiso, no, o sea, se tiene que apoyar. Yo creo que sí, dejé. Sí, y se fijaron en Chertorivski, bueno, lo amo. De aquí a comediante. Pobrecito, pobrecito, de por sí, pues no ha sido muy oportuno. Yo lo que le doy el Oscar de la Academia al mejor neme del año por mucho es a un neme que sacaron pa' chiquísimo de la calzada de Tlalpan según Chertorivski. No, 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 eran, no, a ver si lo tienes. ¿Qué es esa foto? Es esta foto, precisamente esta foto. No, 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 porque ahí está hablando de la calzada de Tlalpan. Esa es la foto. No, 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 hay una pachequía, es un neme pachequísimo, divertidísimo, creativísimo, en serio. Y bueno, vámonos ya nada más a este último. Y miren el lenguaje corporal de él. Exactamente, cómo se termina. Lo tenemos puesto ahorita en pantalla. Te juro que me quitaste lo que yo era. Aquí, aquí, lo que, bueno, nos vamos a ir a la que sigue, pero, cómo empieza esto, a mí también me llamó la atención y por eso lo dejamos desde aquí, cómo está mostrando con mucha emoción y con mucho orgullo, con el mentón en alto y la cabeza hacia arriba, y nos está mostrando cómo iba a dejar Tlalpan. O sea, bueno, ya ven, porque además empezó diciendo, imagínense viaducto el río. El río. Yo, entre Dinamarca, Nueva York, Venecia, bueno, ya ven, qué ciudad y qué país tenemos, o sea, no, no, bueno, de primer mundo. Entonces, ya nada más falta que nos digan que como en este, que lo tenemos, sí tenemos una, una ciudad de primer mundo. Sí, no, claro que sí, pero bueno, también es que hay cosas y entonces a los lados van a ver este, edificios habitacionales. Exageran. Hay que seguir construyendo aquí, bueno, es una maravilla. Entonces, este, aquí lo que me encantó es que, que me parece muy bien, Taboada insiste con lo mismo y le pregunta a Clara, que sí hizo eso, o sea, que uno, que le pregunta, este, de lo de la plaza, de lo de la plaza, le sigue insistiendo con lo de la plaza. Y aquí es cuando, que eso está increíble también, cuando el moderador, usted se equivoque, le dice, tu turno, este, Ernestina, por favor, fíjense la cara de Chertoripsky, es lo más divertido, o sea, es una cara del, wow, el amor, te dijeron así, ¿no? y bueno, Clara, lo que quiero que se fijen es cómo inmediatamente se va a cambiar de tema, pero además no le mantiene el contacto visual como en otros momentos, le dice, por supuesto que no, pero ve hacia abajo lo que nos está hablando de que está mintiendo. Vamos a ver. Te hago una pregunta, esa plaza no se abrió en tu administración y segunda, ¿no fue Ernestina Godoy siendo diputada local en la sexta legislatura quien promovió la regularización de ese predio? Te lo pregunto. Ernestina Godoy, adelante, perdón, Clara Brugada, adelante. Por supuesto que no. Miren, voy a hablar de las propuestas de medio ambiente. Exacto, ya, por supuesto que no, es más que obvio. Y además, creo que me tienen cosas tan obvias. ese, Ah, ya que sí, calzada de Tlalpan, porque así se ve de acuerdo a Salomón Chertorivski, de Batechilango, claro. Con el chubi, estaba padre. Exactamente. Hay otro, ¿no? Hay uno verde, con puras paredes. lo que sí, me gustaría decirles que lo que sí creo que es cierto es que se deben de recuperar los ríos que sean en tu barrio. señor. Entonces, este, hay un arquitecto, caracho. Ya cuando quede Santiago, pues hay que ayudarlo a hacer eso, porque no, no hay ciudad importante en el mundo, que no pase un río, Londres, Río Támesis, París, el río Sena, etcétera. Seúl, el río Seúl, que lo rescataron, el río Seúl, está en su barrio. Calzada de Tlalpan, Shanghái. Shanghái. Sí, Calzada de Tlalpan, según Salomón Chertorivski. No es tan poca madre, obra de arte total. Aquí se entuman los ríos. Ahí sí tiene razón. Y se convierten en cloacas, en drenaje. Los usamos de drenaje. Tiene razón. Hay que volver a limpiar el agua y sacarla, porque de todos los el agua. De la Piedad. El río de la Piedad, el río Churubusco, el río Miscoac, el río de la Compañía. Pero eso alterna con vías de comunicación. Claro, claro, las haces a un lado, planeas de tal forma que haya paradores. El río de la Piedad es el viaducto. La Piedad es el viaducto. Bueno, ese era un desagüe, ese sí era un desagüe. Pero en la Cachada de la Viga, río Churubusco, Churubusco, río Consulado, lo puedes hacer de tal forma que haya caminadores a un lado, las bicicletas, o sea, como en cualquier lugar normal, bonito. Comentaba yo que Seúl entubó el río Seúl, precisamente, construyó encima vialidades, pues lo rescataron. Lo rescataron. A los lados hay vialidad, pero también para corredores, para ciclistas, todo arbolado y el río hoy puedes nadar en él. El Shangai, el río de Shangai, el que pasa en medio de Shangai. Era un río, era una cloaca asquerosa, lo entubaron, lo volvieron a sacar y ahora, pues ya con el dinero que tienen, ahora es una maravilla. Sí. Hay muchas ciudades. O sea, van coches. San Antonio. Ya, acuérdense de niños. El río va en medio y los coches a los lados. Y ahorita vean el río, lo bueno es que está el centro comercial y el flip-flag. No se puede.